Hola, soy Maribel Verdú y estoy en Casa de América. Bueno, sobre todo con el latinoamericano, o sea, para mí América Latina me lo ha dado junto con España todo, ¿no? O sea, y tener... siempre pienso que tengo la suerte de tener una carrera no solo estable, ¿no?, en mi país y siempre con trabajo y con proyectos interesantes, sino que todos los proyectos que me han venido de fuera de Latinoamérica siempre han sido mis favoritos, con directores estupendísimos en México, Argentina, Chile. Quiero decir, es como que me siento allí como si estuviera en mi país, ¿no? Me siento igual de a gusto y de bien y encima luego me lo paso bien allí, disfruto y luego los proyectos se ven, ¿sabes? Se reconocen que eso también es importante. Mira, me acuerdo que hace muchísimos años yo creo que fue como el pionero en esto, Gerardo Herrero, con Fresa y Chocolate, todas las películas, ¿no?, que hacía coproducción con Cuba y pudimos empezar a ver un cine que aquí anteriormente no se veía y ahora yo creo que con las plataformas se está haciendo algo maravilloso y es que tenemos, o sea, compartimos el mismo idioma y eso hay que fomentarlo y yo creo que se están construyendo unos puentes muy, muy, muy interesantes, entre, ¿no?, para, o sea, proyectos donde cabe un colombiano, un mexicano, un venezolano, un español, sin tener que justificar, no, es que soy español, ¿no?, ahí no se justifica nada, todos estamos en todos lados, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y de hecho yo los proyectos ahora mismo que tengo van también por ahí, ¿no? Pues mira, yo iba a haber empezado el rodaje de Ana Tramel, la serie que se estrena próximamente en televisión española, la iba a haber empezado, de repente estábamos en pleno proceso de ensayos, de pruebas de cámara, etcétera, etcétera, se paró por la pandemia y yo pensaba que es que no se iba a hacer más, ¿no?, pensaba que es que no se iba a hacer nada más ya, ni cine, ni televisión, ni nada y curiosamente nuestra industria, bueno, pues ha salido, ha salido, ¿no?, bastante indemne de lo que podría haber sido, desde luego y a últimos de junio, pues empezamos a rodar la serie con todas las medidas de seguridad, con todas las PCRs del mundo, análisis serológicos, ¿no?, ya utilizando unos vocablos y un dialecto que creo que no habíamos conocido anteriormente y que ahora somos como tan expertos, pero bueno, pues nada, estuvimos cuatro meses y pico rodándola, fue estupendísimo, no hubo ningún drama, no pasó nada, o sea que, bueno, y luego, pues antes de que acabara el año, en octubre, ya tenía tres proyectos que son los que voy a hacer este año, así que... Yo lo único que te puedo comentar es que acabo de que vengo de Barcelona de rodar con Sesgay y que ahora empiezo una serie y luego tengo una película y ni uno ni otros todavía me dejan decir nada, porque son dos proyectos muy tochos y, bueno, ya sabes que el secretismo en estos casos es absoluto, hasta que ellos decidan. El faro de las orcas, por ejemplo, que además próximamente es el día del autismo, el día 2 de abril y es una película que creo que es necesario ver. Gracias.